¡MÚSICA! 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 más para que quepa más cositas y me habéis visto también que si aquí cae algún mob pues se va a morir y efectivamente se cae un creeper y minas dejó sangre y ahí está y no sé cómo quitarla pues ahí hay una capita de sangre pues bueno no pasa nada hemos tenido bastante bastante materiales shifteando gravilla lo que tenéis, he escuchado bastante hierro porque me ha hecho falta hacer esto, lo que tengo que hacer en teoría por ejemplo yo tengo aquí yo que sé que vamos a hacerlo con oro por ejemplo esto en teoría lo que tenemos que hacer mirad cogemos esto hacemos esto vale que esto ya sabéis que sostiene con gravilla y una vez que tengamos esto de aquí vale la gravilla esta pues le damos con el martillete y esto lo hacemos otra vez así así en teoría puede sostener bastante más materiales que si lo haces de forma normal en teoría me habéis dicho que bueno confío en vosotros y creo que sí esto ya esto de aquí ya se puede meter sin ningún problema dentro de eso de ahí perfecto bien antes de subir y completar nuestra nuestra mob trap definitiva dios qué pedazo de mob trap nos estamos haciendo gente vamos a hacer una cosita que es abrir todas las de estas que he conseguido mientras estaba aquí también me ha dicho que puedo echar esto a la a la smelti lo cual mola bastante para tener hierro si me hacía falta pero bueno vamos a coger esto esto también se puede estacar verdad me cago en me cago en todo que se venía bien y también habéis dicho que cocine los los gusanillos y dices pero qué puto asco si es un asco que te cagas pero lo que hace esto es que te da medio muslito de comida pero toda la barra está que estáis viendo aquí la mayoría de la saturación pues si me como una toda la saturación se llena es acojonantemente bueno porque comes una vez y no vuelves a comer en la vida sabéis es buenísimo y joder comiendo puto gusanos pero se es eficiente que te cagas ahí bien vamos a abrir esto esta parece la peor vamos a abrir ésta y voy a ir ok un poquito de stung un powder vale esta era básica supongo vamos a abrir ésta primero porque ésta parece joder ésta parece súper épica esto es mejor que lo mío en power parece parece que lo puedo gradear con lily pad y vibran cristal y diez niveles pat es muy raro tío que está ocurriendo pero es igual yo me lo quedo con gusto a ver fue uno si llena por dios como puedo tener tanta suerte dos pacifist perfecto y más ha salido otra estas las moneditas que me he dicho vale aunque no sirve de nada sabéis vale perfecto a ver un momento esto en teoría lo puedo fundir para obtener lingotillos lingotillos o como se llamaba bueno ya me saldrá algún día tranquilos pepetillas de oro perfecto y ahora vamos con ésta restos naloi y mutandis lo cual no tiene un nombre muy bonito vale pues bueno vamos a completar la pedazo de mob trap gente que estáis viendo que aquí en la trabajando en en la mod trap bueno en muerto efectivamente pero de muerto porque porque estaba subiendo me despistado y hecho y me metí una hostia que lo flipas por lo tanto vamos a quitar ya esto que cree que lo que lo véis aquí está madre mía vaya muerte más tonta en remover fuera de aquí vale pues vamos para arriba vamos para arriba y vamos a completar lo último que nos falta bastante he tenido que picar mucha madera he tenido que existar bastante gravilla pero por fin vamos a terminarla si no me muero gracias y vamos a subir vamos a subir aquí para que veáis vale perfecto para que veáis como como está completa que os parece que os parece os quedáis tan muertos eh me está agurrando un huevo y parte del otro que por cierto aquí hay una cama que la voy a quitar ya vale perfecto vale si un intent está por aquí circulando no lo puedes agarrar por algún motivo creo que me tengo que hacer más conveyor belt si no me equivoco esperemos que no esperemos que no vale creo que no creo que me va a dar me dará y ahora lo vamos a ver ahora vamos a ver que tengo unas ganas de completar esto que no son ni medio normales a ver me quedo sin reston lo cual me ha jodido un poco pero bueno todo sea por nuestra ay dios mandio gusto no me lo puedo creer bien ahora lo que vamos a hacer es hacerle un techo y en vez de uno me ha dicho que vaya poniendo agua poniendo cintas de estas pero es que yo quiero que se caigan endermans aquí gente por eso que es lo que busco vale a ver vamos a coger esto que acaba de sonar en mi habitación no estoy solo a ver a ver hacemos esto me voy a hacer diamante porque porque me va a ahorrar mucho más tiempo efectivamente me lo dijisteis y vamos a hacerlo así porque porque va a molar mal vale ya vais a ver que rápido vamos a conseguir esto damelo todo y lo vamos a hacer a tres de altura vamos a hacer a tres de altura porque para que exponen endermans o cualquier mob hostil que tenga más de tres de altura lo cual me da miedo avanza praxis por dios a ver vamos a aplicar uno no 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 que sufrimiento más absoluto veis lo que os digo es horrible gente a ver vamos a subir uno dos tres y en el cuarto ya si que si podemos hacer la pequeña plataforma jajaja no me quiero equivocar a ver vamos a subir un poquito y vamos a hacer toda la plataforma que va a tapar y que va a poner absolutamente toda la oscuridad pero antes de hacerlo no no vamos a hacerlo ¿sabéis por qué? porque quiero primero tres quiero primero hacer los laterales gente si quiero primero hacer los laterales porque si empiezo a tapar de desde el techo sabéis ya que va a ocurrir ¿no? que se me va a montar aquí una fiesta que no quiero ver bueno entonces vamos a hacer primero esto eh para así poder luego ponerlo sin ningún problema a ver espérate vamos a hacer así la mía estoy esperando aquí una de piedra brutal si así me cago en todo lo que se venía no sé si tenía que haber quitado la 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 cama porque se está haciendo oscurito voy a poner la cama aquí tengo un pánico que se haga de noche gente pero exagerado ¿eh? os lo digo yo estoy sufriendo constantemente y en este episodio también vamos a hacer eh una plataforma de eh verdín ¿vale? de de tierra para que spawnen bichos ¿vale? bueno mobs pasivos como vacas pollos y todo esto y los bites en teoría si los pones ahí y parece como un bioma de verdad como con deer con césped con arbolito con agua y cositas así en teoría debería funcionar el bite que probamos en el anterior episodio y también ay dios mío estoy súper contento estoy súper contento con la serie porque hacía tiempo desde que empecé con el canal he intentado meter varias veces mods y la verdad es que nunca ha funcionado de la forma que está funcionando en esta serie la verdad es ay madre mía gente estoy súper contento pero es que no os podéis imaginar lo contento que estoy estoy súper emocionado de que esta serie reciba tantísimo apoyo como está recibiendo ahora ay dios mío como se os quiere como se os quiere así así se queda a gusto subir videos madre mía bueno esto está ya todo listo y preparado pero hay que tener ahora mucho mucho cuidado porque porque la podemos ligar que liarla me preguntaréis pues liarla es lo siguiente si nosotros tapamos esto y se empieza a liar muy parda tendremos que ir rápido abajo rápidamente vale evidentemente y bueno no sé si es que antes de poner el techo es que me da muy mal rollo eh a ver espérate antes de hacer nada voy a hacerme el vacuum hopper y voy a dejar esta zona preparada eh porque ah vale porque no me he hecho el hopper ah ay dios mío gente el retraso dámelo dámelo ahora sí ahora sí vale y esto como funciona exactamente lo tengo que conectar a algún cofre o algo así supongo ah mira item output lo que no sé es si yo tiro aquí un item si lo recogerá aquí what lo arrastra sí 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 que lo recoge sí que lo recoge uuuu qué bueno míralo ah y también recoge experiencia la puta madre ah y aquí le puedo poner un tanque de experiencia y toda la pesca vale 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 espérate esperate esperate que esto me está encantando eh uy 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 esto esto...lo pensaba yo que iba a ser, el plan meh no está mal pero tampoco está bien sabeis no 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 pero si 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 joder está de puta madre a ver espérate un momento mieveérêtlo a ustedes espérate y cuál, cuál, cuálihat por donde yo quiero que salga Vale, espérate, uno más hacia el lado Aquí sí Vale Y ahora todo lo que tira aquí Se meterá aquí y irá acá Vale, perfecto, 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 perfecto Bien, 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 bien Perfecto Y próximamente haré un tanque No sé, tan, 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 tan Sé que hay tanques de experiencia Pero no sé exactamente cómo No sé exactamente cómo son, eh Ya me lo diré en los comentarios Porque seguramente no son muy fáciles Muy difíciles de hacer Dentro de poco me quiero automatizar todo esto del shifteo ¿Sabéis? Todo esto del shifteo me lo quiero hacer Súper automático Y pronto me haré un sistema de energía potentorro ¿Sabéis? Para mover todo esto Seguramente sea con lava y esto lo termine Conectando a un montón de De estas cositas, ¿vale? Que te producen lava por piedra Haré algo, haré algo interesante Os molará, os molará Y vosotros lo sabéis cómo molará ¡Ay! Vale, vamos a continuar Espérate, a ver Lo suyo es primero Alargar lo máximo una zona ¿Vale? Como estoy haciendo yo Y como tenemos el de diamante Pues nos permitirá hacer esto ¿Vale? Uno bastante, bastante largo A ver Tened cuidado de no equivocaros Porque si ponéis esto así Os va a costar un huevo quitarlo, eh Va a pasar bien antes poniendo Las paredes estas de mierda ¡Ay! Perfecto Mirad si pone bloques, eh ¡Uf! Dios, no pongáis esto, eh Por el amor de Dios que la liéis Es horrible, gente Como se os vaya la mano un poquito Ya, pues Se siente Si pongo esto yo no lo quito, eh Que le den por culo A ver, vamos a quitar esto Así, así Y una vez tengamos hecho esto Será súper rápido ¡Uf! Me da mucho miedo equivocarme, eh Porque lo mismo me ha gasto toda la piedra Vale, perfecto, perfecto, perfecto Y ahora mismo me estaréis preguntando Prasis, ¿cómo vas a bajar? Pues tranquilos Llevo un cubo de agua Está todo pensado, gente Está todo pensado Unos pinchitos que me habéis recomendado mucho Me he quedado sin piedra, ¿verdad? Me cago en mi caladera Me cago ¡Me cago en! ¡Mira la que se está liando ya! ¡Se está liando muy parda! Vale No puedo bajar por aquí Por Dios, dime que sobresale mi isla por algún lado Ay, que no sobresale mi isla por ningún lado ¡Ay, sí! ¡Ay, menos mal! Ya me está levantando el mini pánico A ver, pon esto aquí, Praxi Y baja Me estaba entrando un pánico curioso, ¿eh? Diciendo Uy, lo mismo Lo mismo la estoy liando Espérate que la estamos liando, Praxis ¡Uh! Hola, ¿qué tal? Hola, amigos Hoy sí Hoy sí Eh, cuido con los Creepers Que la vamos a liar Eh, tío Cómo mola Vale, pues pondré ¡Uf! Los Creepers, qué mal rollo Vale Eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a cajar un huevo de piedra Y vamos a completarlo Vale, dámelo todo Y vamos a hacer para arriba Bien, eh Me habéis dicho que hay como una especie de ¿Cómo son? ¿Púas de madera o algo así, era? No me acuerdo exactamente qué era ¡Ah, ja! Coño, tío Que están aquí Se están sofocando con algo Algunos se sofocan, vale En las esquinitas Pero no pasa nada Se mueren Y los ítems que sueltan Me van a llegar igual, ¿sabéis? O sea, que... Vale, a ver, a ver Vamos a subir aquí ¡Uy! Hay uno que tiene un Naintag ¿Lo estáis viendo? ¿El Naintag ese? Vale, el problema Me estoy dando cuenta de una cosa Que aquí arriba Se van a spawnar bichos Como si no hubieran mañana Y eso no lo podemos permitir, ¿eh? Antes de que sea de noche Tenemos que hacer algo al respecto Desde que hay arañas que me están... Mira la araña, hija de puta Para poner medias losas Y que no se pueden spawnar aquí Porque si no Se va a liar muy parda aquí arriba, tío Y ahora va a llegar un momento Que aquí se spawnen tantos bichos Que va a dejar de spawnar gente aquí, ¿eh? En la granja Allí hay uno con Naintag ¡Es todo raro! A ver Vamos a completar una fila Como hemos hecho antes Así Vamos a ver si... Bien Bien, 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 bien Muy bien, muy bien, muy bien Sí, sí, sí Me pensaba que no iba a servir Pero sí Ay, qué gustazo ¿Y qué feo está quedando todo? Es que está quedando feo Como su puta madre ¡Ay, Dios mío! Vosotros qué pensáis, gente Decídmelo que estáis muy callados Siempre estáis muy callados Nunca me decís nada Qué vergüenza Madre del amor hermoso bendito ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Pero qué pasa aquí? Pero mira si se glitchan y todo De tantos bichos que hay Me están dando sombreros ¿Estáis viendo que me están dando sombreros? No sé si es buena idea acercarse Porque los esqueletos al final Te terminan disparando Y no tiene... O sea, si un esqueleto le pega A un creeper La liamos parda, ¿eh? Mmm, cositas, ¿eh, gente? ¿Witcheshan? ¿Qué es esto, tío? Es un momento que se está teniendo de noche Y estamos teniendo un problema ¿Witcheshan? ¿What? Mirad la mano, tío ¡Qué puto asco! ¡Oh, tío! ¡Qué puto asco con la mano! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! Estoy pasando fatal A ver, vamos, a ver Vamos a reflexionar Y vamos a... ¡Eh! ¡Oh! Me cago en la puta Vamos a reflexionar un rato Y vamos a pensar En lo que está ocurriendo Esto a mí me va a poner muy nervioso Creo que hay un bloque Sound Aquí está Me lo voy a hacer, gente Me lo voy a hacer para no escuchar a los bichos, tío Porque es un porculo que te cagas Lo sí es que se vayan muriendo solos, gente Porque la experiencia ya ves tú Que... 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 ¿Para qué la quiero? Hacemos así Hacemos así ¡Ay, qué bien! ¡Ay! Este es el mejor... Este es... Este es el... Ese mejor bloque de la puta historia ¡No! ¡No, no, no! No me jodas, ¿eh? No me jodas ¡Uh! Ahí tenemos un problema gordo, ¿eh? Ahí... Ahí con los creepers Le voy dando con el pico Para que... Más que nada Para que suba de nivel ¿Sabes? El arma Digo, el pico Madre mía Aquí tengo que buscar yo una forma de matarlo Sin ser... Sin ser manual, ¿eh? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es mejor así o que se mueran solos? Muchos me habéis dicho que me he pasado Y sí Efectivamente Yo creo que me he pasado, ¿eh? A ver, así... Y... Solo falta una Ahora sí ¡Oh, por Dios! ¡Qué gustazo! ¡Ya lo hemos terminado, gente! ¡Sí! ¡Ya está terminada! Vale, vámonos Vamos de aquí Para siempre Dios, qué gusto Ya lo hemos terminado Ya lo hemos terminado ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Y ahora puedo hacerme un tanque para niveles Puedo hacerme un montón de cositas Gente, Dios mío ¡Qué contento estoy! ¡Estoy feliz como una perdiz! A ver Y ahora Lo que podemos hacer Vamos a hacer un montón de cositas En verdad, ¿eh? Espérate ¿Cómo me pongo los sombreritos, tío? Eh, tío Yo quiero ponerme un sombrero ¿Será la H? ¡Eh! ¡Será la H! ¡Rapa! Vale Mr. Huff ¡Uy! ¡Es Zelda! ¡Mira! Y le sigue la... 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 ¿Cómo se llamaba? ¡Coño! La Hada esta ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no puedo, tío! Espérate Voy a quitarme mi propia... Mi propia cabeza ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, por favor! Me parece un tarro del Soundcraft ¡Oh! Me gusta, tío ¿Sabes cuándo me voy a poner, no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, que di un puto mal rollo! Pues ahora voy a ir así pa' siempre ¡Ja, ja, ja, ja! Pikachu de Restawner me llamaban ¡Oh! Otro... Otro... Oche, estos sombreros no sirven pa' una puta mierda ¡Pero mola, tío! No sé, te sientes más Pikachu que nunca Vale, pues... Vamos a abrir unas cuantas de estas, gente Vamos a abrirlas todas para ver lo que nos dan A lo mejor nos dan cositas curiosas Nos dan esto que... No está mal, eh Que nos den esto A ver ¡Uh! Vale ¡Ay, no, tardita! Staff of Traveling What? Esto tiene pinta de tocho que te cagas ¿Recipe? No A esto ¡Ah, no, no, no! ¿No tiene recipe o cómo va esto? Staff Staff Of Traveling Ender Crystal y Dark... Joder Y no, esto está lleno, ¿no? Ah, no Uh, esto es un logurón, eh Espérate, espérate, espérate Que... ¡Ey! Dos Lillipad Eh, ok Eh, un Ender Pearl ¿Va bien? Joder, qué puta mierda Joder, qué puta mierda Ah, bueno Eh, tenemos por lo menos Carrot No está mal No está mal Ese me ha gustado, ¿veis? Esto tíralo ¿Ya no tengo más? Pues no tengo más Pues perfecto ¡Perfecto! Eh, vamos a meterlo todo en el cofre de la mierda Que es básicamente este Joder, gente Qué ganas tengo de tener un sitio para almacenar, ¿sabéis? Un sitio para almacenar cosillas Porque todo esto de hacerse cofres de estos normales Sé que puedo hacerme cofres de hierro y cosas así Pero de momento... No, 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 no No siento en el corazón que deba gastarme el hierro que tengo en esto, eh Hasta que no todo me dice bien el asunto Vamos a poner esto aquí Dios, es que hay tantos bichos que se van, ¿sabes? Como que se buggean ¡Ay, Dios! Vale ¡Qué buena! ¿Qué me ha dado? ¡Eh! ¡Qué buena! ¿Qué es esto? La generación No sirve mucho, pero me ha dado esto, que no está mal Vale, pues... Vamos a completar esto Que creo que ya lo he completado con intereses A ver Bueno, esto ya lo he completado Que me lo he hecho de bronce Yumafar Monster Automatriz Esto no me lo he hecho exactamente Esto sí Y me falta hacer esto, gente Esto lo haremos quizá en el siguiente Decime que no se van a hacer la siriana Porque no tengo ni idea Y... Veremos, veremos Quizá en los siguientes O una O me hago los cultivos O me haré esto automático, ¿sabéis? Me haré un sistema de energía ¿Vale? Por lava Con esto ¿Cómo se llamaba? El generador de lava De maja Generator ¿Lo he buscado antes? No, gana no Generator Era uno que funcionaba con lava Que tenía pinta como de esto Pero era más sencillo Vale, creo que era algo de esto Inbar Magmatic Dynamo Alguno de estos era, ¿eh? Compresor Reactant En el... No sé exactamente con cuál era Pero era con una cosa de estas, ¿eh? ¿Esto con qué es? Con copper El más sencillo es este, ¿no? Con copper Reston Flux Solid Fuel Bueno, ya veré cuál de es esto, ¿eh? Es posible que sea con este Con el de Inbar Pero creo que actualmente Tengo bastante Inbar O sea que no va a haber problema Creo yo Ya miraré A no ser que me haga A no ser que me haga una porra Pero no pasa nada Tengo materiales Y bueno, gente Vamos a despedirnos por aquí Madando mobs En esta pedaza de granja Madre mía Madre mía Tanto esfuerzo y trabajo Ha llegado Ha llegado A tener sus frutos Pero, ¿qué pasa aquí con los creepers? Hay más creepers que otra cosa, ¿no? ¿O soy yo? Madre mía Madre mía ¡Qué gusto! ¡Sí! Madre mía Me podría tirar así Para siempre La verdad es que Ahí Enderman Ah, vale ¡Mira! Un Enderman El jodido cabrón Vale, pues vamos a terminar De matar Vale Bueno En cada episodio Me pondré Me pondré un sombrerete, ¿eh? Creo yo Porque la verdad es que Lo de los sombreretes Que mola demasiado, gente Mola demasiado Madre mía Salen unos zombies, tío Que tienen una herida Uy, es que Uy, los dos creepers, gente A mí Yo no me fío de esto, ¿eh? Yo no me fío de esto Pero vamos Pero nada Y bueno, gente Espero que os haya gustado Un montón Este pedazo de episodio Y nos vemos En el siguiente Se me olvidó de esto Habla del sombrero Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.